Vamos, Nicole, Nicole, bienvenida, que gusto tenerte nuevamente aquí en calle 7, bueno, cuéntanos acerca de, ya sabemos que estuviste bastante enfermita, que estabas con dengue, pero eso no es nada sencillo, cuéntame como te sentiste, que significó para ti estar afuera y ahora regresar al equipo azul. Bueno, te cuento que primero pasar una enfermedad tan difícil no es nada bonito, créeme que yo me he olvidado de pedirle salud a Dios, porque yo le he pedido, ay Diosito, ayúdame a ganar, ayúdame a ser una mejor persona y todo, pero yo, lo que siempre me he olvidado es de pedirle salud y créeme que les aconsejo siempre pedirle a Dios salud, porque sin eso no puedo. Si no tienes salud no puedes hacer nada. No podemos hacer nada, en realidad yo sentí que en estos días que estuve tan mal, sentí que me iba, créeme que el fin de semana pasado yo estuve, decía Señor, ya llevo, créeme que ya no podía con los dolores del cuerpo, la fiebre de 41, fue fatal. Y la verdad que regresar al equipo azul es muy duro, para mí es muy duro, porque imagínate estar aquí sin tú poder defender tu pellejo, aunque la China lo hizo muy bien, es duro, es duro llegar y ver a tu equipo desde acá, paradita, sin poder competir. Queremos saber si tú consideras esto una mala racha tuya, porque primero te enfermaste, tuviste la caída de la columna, luego te enfermaste, luego eso te fue a reemplazar Yulia Mamonova, luego Yulia se enferma y de ahí llega Dina y no cumplió con lo que era el objetivo, que te quedes en la competencia y ahora tú regresas al azul. ¿Qué piensas de todo este circuito que ha pasado y en fin no saliste favorecida para mantenerte como competidora? Bueno, yo pienso que las malas rachas en realidad no existen, lo que son es obstáculos que la vida te pone para ver qué tan fuerte eres, para ver qué tanta fe tienes, para ver si tienes ganas de salir adelante. No, no son malas rachas, bueno, las cosas se dieron seguiditas, en mi columna, que vino una enfermedad, Yulia me quiso reemplazar y se enfermó, o sea, fueron cosas muy seguidas, pero así es la vida, a veces los obstáculos se ponen ahí para no dejarte avanzar, pero ahí es donde se ve tu verdadera valentía, tu verdadera fuerza y tus verdaderas ganas de salir adelante, porque créanme que yo enferma ya sentía que no podía, yo decía, Dios mío, ya no puedo más, pero yo dije, no, de aquí me voy a levantar por esos fanáticos, por esa gente que oró por mí, por esa gente que me escribía todos los días y por esa gente que lloró conmigo, gracias por todo, los amo mucho y aquí estoy de vuelta, así no sea para competir. ¿Piensas que tu salida fue justa y que Dina dio todo de ella en la competencia? Sí, mi salida fue justa, todas las competidoras lo dieron todo, Karim lo dio todo por salvar su pellejo, Adriana igual, Dina también intentó hacer las cosas, pero no salieron como eran, me fui de la competencia y aquí estoy. Y ahora en este momento queremos saber también, ¿qué te ha dicho el doctor? Escuchamos que estabas conversando con Ronald y que todavía no estás tan bien, ¿qué está pasando contigo? Bueno, el doctor me dijo que yo te doy de alta, me dijo, inclusive el sábado me iban a dar de alta y me puse a llorar porque me dijeron no, de que tus defensas están, tus defensas están, ya regresa, pero estoy súper mal todavía, no puedo competir, pero con Dios yo sé que todo es posible. Vamos a seguir conversando contigo, Nicole, mientras tanto nosotros seguimos aquí en el estudio, pero estamos acá ahora con Adriana y Nostrosa, que está, ¿qué se ríe? Pasándola bien aquí en Calle 7. Conversando, conversando el fin de semana con Cristian, que salimos un ratito con los chicos de Calle 7 y riendo. ¿De verdad? ¿Qué hicieron? Sí, no, nos fuimos a comer algo, entonces a comer. ¿Qué comieron? Sushi. ¿Y por qué no me invitaron? A la práctica te invito entonces, sí. Entonces estábamos conversando y nos estábamos riendo de lo que hicimos y todo. Digo, Adriana, Adriana, ¿se vienen lo que son las pruebas aquí en Calle 7? ¿Tú vas a competir? Porque ya sabemos de tu problema en las rodillas, en ambas rodillas. En ambas, fatiga muscular, bueno, realmente ahorita no tengo dolor de rodilla, el dolor se activa, porque es como que se activa cada vez que yo comienzo a correr o trotar. Comienzo a trotar y el dolor va subiendo, así que hay un punto en el que no puedo, o sea, y me tengo que coger la rodilla y grito, es horrible. Entonces, realmente yo aquí en las competencias Calle 7 son competencias que nos turnamos, o sea, nos turnamos. Realmente la eliminación es cuando la siento. Entonces, ahorita, por ejemplo, puedo hacer cualquier tipo de ejercicio, pero como son ejercicios que hacemos, por ejemplo, un minuto yo, de ahí va Karina y ahí no se me activa. Es simplemente cuando va avanzando el dolor, le doy tiempo. Entonces, eso fue lo que me pasó el día de la eliminación. Realmente piensas que fue injusto que la producción haya querido revisar algunas veces tu competencia. Mira, yo realmente ya hablé hoy día con la producción, yo estaba muy enojada porque sentí que me hicieron quedar súper mal y yo en ningún momento hice algo malo. Yo lo único que hice fue darle todo en la competencia, o sea, quise darles una buena competencia al bloquear mi dolor en la rodilla. Entonces, realmente cuando yo sentí todo esto y vi que a la China le tenía hartísima ventaja, me enojé porque yo decía, no puede ser, pues. Entonces, ¿cómo no pueden pensar que yo gané si yo tengo tanta ventaja? Entonces, uno, o sea, imagínense, o sea, a cualquiera le puede pasar, son 10 minutos de competencia, 10 minutos que yo le di para ganar. En ningún momento en mi cabeza yo dije, voy a perder. Todo el mundo dice, voy a ganar, voy a ganar. Me alcanzó la China, le di más rápido, no dejé que me pase. Entonces, realmente que se acababa la competencia y solamente quería escuchar a Adrián es la ganadora. ¿Tú te sentías mejor que la China en ese día? En el sentido de competencia. Sentiste que fuiste la mejor. ¿Tú te sentías mejor que la China en ese día?